¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Espero que súper, súper bien. El día de hoy les traigo una sorpresa. ¿Quieren saber lo que es? Pero para eso me tienen que ayudar a decir las palabras mágicas. Abracadabra, patas de cabra, que la sorpresa salga. Niñas y niñas, es un cuento. ¿Quieren saber cómo se llama? El lobo y los siete cabritos. Comencemos. Había una vez siete cabritos que vivían con su mamá en una casa en el bosque, pero en el bosque vivía también el malvado lobo. La mamá les decía, cuidado con el lobo, nunca le abran la puerta. Un día la mamá tuvo que ir al mercado, llamó a los siete cabritos y les dijo, cierren bien la puerta y no le abran a nadie. Le dio un beso a cada uno y se despidió. ¡Chao, chao! El lobo que estaba escondido detrás de unos árboles vio pasar a la mamá cabra trotando camino al pueblo y pensó, ahora me comeré a los siete cabritos que están tiernitos y gorditos. ¡Mmm! Y entre saltos llegó a la casa. Tocó la puerta el lobo. ¿Quién es? preguntaron los cabritos. ¡Abra, mis hijitos! Soy la mamá y les traigo caramelos del mercado, contestó el lobo. Pero los cabritos le dijeron, no, tú no eres nuestra mamá. Ella tiene la voz clarita y tú la tienes muy ronca. Entonces el malvado lobo se fue a su casa y se tomó seis cucharadas de miel para aclarar la voz y regresó corriendo a la casa de los cabritos. ¿Quién es? ¡Abra, mis hijitos! Soy la mamá y les traigo caluritas del mercado, dijo el lobo con voz clarita. Los cabritos iban a abrirle la puerta cuando vieron las negras patas del lobo. Le dijo, no, tú no eres nuestra mamá. Ella tiene las patas blancas y tú las tienes negras. El malvado lobo se puso furioso. ¡Mmm! Se fue corriendo a la casa del molinero y le pidió que le echaran harina en las patas hasta que se le pusieran blancas como la nieve. ¡Mmm! Tocó el lobo. ¿Quién es? ¡Abra, mis hijitos! Soy la mamá y les traigo chocolatinas del mercado, contestó el lobo. ¡Queremos ver tus patas primero! Dijeron los cabritos y el lobo asomó sus blancas patas enharinadas. Los cabritos abrieron la puerta. El lobo saltó dentro de la casa y todos corrieron a esconderse. El malvado lobo los fue encontrando uno por uno y uno por uno se los fue tragando. Entonces, con la panza llena, se fue y se acostó a dormir la siesta debajo de un árbol. Cuando la mamá cabra llegó del mercado, encontró la puerta abierta y la casa toda revuelta. ¡Ay, mis hijitos! ¡Ay, mis cabritos! ¡El malvado lobo se los ha comido a todos! ¡A mí no! ¡A mí no! Gritó el más pequeñito que se había escondido dentro del reloj. La mamá lo abrazó y se puso feliz. El cabrito le contó todo lo que había pasado. Entonces, la mamá buscó las tijeras, un carrete de hilo, una aguja y un dedal. Y juntos se fueron al bosque a buscar al lobo. Ahí durmiendo bajo del árbol, vieron al malvado lobo. La mamá cabra se acercó calladita y de un tijeretazo la abrió la panza. Afuera saltaron los cabritos, uno por uno. ¡Shh! Dijo la mamá. ¡Shh! ¡No vayan a despertar al lobo! ¡Búsquense en piedras para llenarle la panza! Los cabritos así lo hicieron. La mamá, con mucho cuidado, le coció la panza al lobo y tip, tap, tip, tap. La cabra y sus cabritos regresaron a la casa. Al rato, el lobo despertó. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo me duele la guata! Se quejaba. Parece que estos cabritos no estaban tan tiernos. Tengo mucha sed. El lobo se paró todo para su lejo y se fue al río a beber agua. Pero como le pesaban tanto las piedras que llevaba adentro, se cayó el río y la corriente se lo llevó. Los siete cabritos comieron felices los duraznos que la mamá había traído del mercado. Y todos juntos vivieron tranquilos para siempre, porque el lobo nunca más apareció por esos lados. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Colorín colorado, este cuento se acabó. Niños y niñas, ¿les gustó este cuento? ¿Qué personaje les gustó más? Recuerda, ¿de qué color se tuvo que colocar las patas el lobo para entrar a la casa de los cabritos? ¿Y a dónde se fue al lobo? ¿Se fue a otro bosque? Y por último, ¿cuántos cabritos eran? ¿Lo recuerda? Todas estas preguntas se las tienen que responder a su familia. ¿Ya? Espero que les haya gustado mucho este cuento. Y pronto nos veremos para pasarlo súper, súper bien. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!